¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! ¡Sanando heridas, levantando al cariño, su gloria está aquí! Gracias Jesús, gracias Gracias Jesús, gracias Gracias Padre, gracias Gracias Divino Espíritu Santo, gracias Gracias Espíritu de Dios, gracias Gracias Denle un aplauso al Padre Denle un aplauso al Padre Póngale un alabanza a ese aplauso Abra su boca y alabe a Dios Amamos Señor Dile papá, es para ti Padre Es para ti Padre Es para ti Padre, es para ti Es para ti, es para ti Ese aplauso está flojo, ¿saben? Ese aplauso está flojo Oh Rey, es para ti, es para un Rey Rey de reyes, señores, señores ¡Gracias papá, gracias! Gracias papá, gracias Aleluya Gracias Jesús Pueden tomar sus asientos Wow, que rico Esta mañana cuando me levanté Me levanté con esta canción, ¿saben? Mi espíritu Está fluyendo su gloria en mí Y toda la mañana Esa canción me ministraba El alma y el espíritu Está fluyendo su gloria en mí Y yo le digo al Señor Que fluya todos los días Todos los días Amén Gloria a Jesús Bendecimos al Padre Damos gracias a Dios Por esta linda mañana Por este hermoso día Porque hoy es un día de victoria Hoy es un día de bendición Hoy es un día de alcance Hoy es un día de éxito Hoy es un día de logros Amén Gloria al Señor Y creo que hoy se hace la voluntad del Padre Aquí en este lugar Creo que hoy se hace la voluntad del Padre En nuestras vidas Amén Nunca se me olvida esa palabra Que el Señor les enseñó a sus discípulos Cuando le dijeron Señor, enséñanos a orar Enséñanos a orar Y deberíamos nosotros todos los días recordar eso Por ese lado la iglesia católica No te equivocaban Aunque no andan en su reino Pero lo declaran Y yo creo que lo declararon tanto Que por eso nosotros estamos acá Aló Escúcheme Hubo un decreto de alguien Hubo una declaración de alguien Hubo alguien que se puso de acuerdo De acuerdo con el Padre Cuando dijo Cuando oren Oren de esta manera Señor, venga a tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Así como se hace en el cielo Y lo repitieron y lo repitieron tanto Que el Señor nos está trayendo De Babilonia a su diseño original ¿Cuántos creen eso? De Babilonia a su diseño original Amén Si se puede acertar Hágalo Gloria al Señor Que pronto lo vamos a necesitar Allá arriba otra vez Gloria al Padre Dios nos ha hablado De diferentes maneras Todos estos días Y Yo he venido Paso a paso Porque soy de las que Me gusta escuchar Y me gusta obedecer ¿Sabes? Porque la obediencia Tiene buenos resultados Cuántos creen eso Cuando somos oídos Oidores, perdón Olvidadizo Nosotros no vemos Nada, nada No hay resultados En nuestras vidas Pero cuando Prestamos atención Y estamos atentos A los que nos dice el Señor Sin olvidarnos Si no estamos muy pendientes De llevar la secuencia De la profecía Entonces Eso nos trae Grandísimos resultados Y yo puedo Testificarles de eso Y yo sé que Toda la gente Que está en este lugar Que practica La obediencia Puede testificar De eso La obediencia Trae resultado Amén Desde que Comenzamos Este congreso Estableciendo El reino De los cielos Aquí en la tierra Creo que Todos veníamos Con una expectativa Señor ¿Qué tienes Para nosotros? Realmente Señor ¿De qué manera Se va a establecer Tu reino En nuestras vidas? ¿Cómo tú vas a Sembrar? ¿Cómo tú vas a Fortalecer? ¿Cómo tú vas a Edificar Tu reino En nuestras vidas? Y todos Venimos con Esa expectativa Hay algunos Que como que Vienen de vacaciones Yo me quedo Sorprendida Y sabe una cosa Uno hace una Inversión grande Para que ustedes Vengan y se sienten En esta mesa Y coman del pan Que el Padre Nos sirve Amén Y veo gente Que camina Que se va Para los baños Que se va Para allá Y yo digo Esta gente Cómo pierde Tiempo Chicos Y cómo pierde La buena comida Sabe que antes Eso me luchaba Yo salía Y lo sacaba De los rincones Ya no Ya no Sencillamente Hay gente Que va a ver Pasar el camino Y que se va A quedar atrás Porque no es Diligente Aló Fíjense El Señor Comienza Diciéndonos Que fuimos Escogidos Antes de la Fundación Del mundo Creo que ese fue El primer mensaje Fuimos escogidos Dios Planificó Un destino Para nosotros Y desde que Antes Funcionara Todos los sistemas De los diferentes Gobiernos Y funcionara Todo el estilo De vida Que llevamos A Dios Se le ocurrió Planificar Diseñar Desde antes De la creación Un destino Para ti Y un destino Para mí Amén Y nos hizo Miembro Oficiales Legítimo De una generación De reyes Y sacerdotes Él Decidió En su corazón Planificar Un destino Crearnos Con un propósito Y el propósito Es Que somos reyes Aló Eso como que cuesta Entenderlo Porque cuando nos paramos En la circunstancia Y vemos Y vemos A nuestro alrededor Lo que está funcionando Lo que estamos viviendo Pareciera que no fuéramos reyes Porque nos detenemos A mirar la circunstancia Y entonces caemos En la incredulidad Porque no creemos Lo que dice La palabra del Señor Que Él nos escogió Antes de la fundación Del mundo Y nos predestinó Y planificó Un propósito Para nuestras vidas Eso lo dice Efesios capítulo 1 Desde el versículo 3 En adelante Dios comienza A tratar Con nuestras vidas Y comienza A hacernos Y captar Nuestra atención Hacernos volver En sí De que entendamos Una vez Y para siempre Que tu destino No es lo que Estás viviendo Hoy Que tu destino No es lo que Tú estás Acostumbrado A vivir Que tu destino No es lo que El enemigo Te ha colocado En tu mente Cuando oramos Y le decimos Padre Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como se hace Allá arriba En el cielo Estamos Bajando El reino De los cielos A nuestras vidas Cuando estamos Pidiendo Que se haga La voluntad Del Padre En nuestras vidas Es porque El cielo Gobierna En nuestras vidas Queremos Que gobierne En nuestras vidas Quizás Usted Está un poco Entretenido O ocupado Pidiendo Que se mejoren Las cosas Pidiendo Que este sistema Cambie O que se mejore Pero esa No es la voluntad De mi Padre La voluntad De mi Padre Es que su reino Sea establecido Aquí en la tierra ¿Cuántos creen eso? Yo lo anhelo ¿Saben? Y por eso estoy Tratando de hacer algo Estoy tratando De hacer algo Y no me cansaré Mucha gente Que dirá Bueno pero si Marcelino y Zulayo O Billy Como lo conoce Mucha gente Dios lo ha bendecido Tan grandemente Deberían de tener Un carro Último modelo O una quinta De automodelo No, no De una quinta Bueno Mejor que todas Las quintas ¿Usted cree que si Yo agarro todo este Dinero no me Alcanzaría para eso? A lo mejor no Para las dos cosas Pero si para una ¿Sabe? Pero la palabra Del Señor dice Que el reino De los cielos No consiste Ni en bebida Ni en comida Amén Entonces Eso se desgasta Pero la La voluntad Del Padre Permanece Para siempre Y creo que La voluntad De Él Es que nosotros Estemos bien ¿Cuántos creen eso? Aleluya Fíjense Por supuesto Que cuando Nosotros No entendemos Para qué Fuimos predestinados Y si realmente Pertenecemos A un reino Entonces El segundo punto Que el Señor Nos trató En estos días Fue Él permite Que entremos En un Proceso Diga proceso Y yo creo Que tú estás En el proceso Yo creo Que yo estoy En el proceso Porque Él va Perfeccionando Su obra En nosotros Progresivamente Amén A mí nadie Va a venir aquí Me va a decir Mira Yo estoy bien Porque yo comencé Bien Y todo Me ha ido Bien Eso es Farso Me quedé Sorprendida Este segundo Mensaje Lo predicó El apóstol Niki Niki Medina Cuando hablaba De su testimonio Yo nunca De predicar Para vivir Él no tiene necesidad De tu ofrenda De tu aporte Para él vivir Porque Dios Lo bendijo Tan grandemente Que él no tiene Necesidad De eso Pero está Tan agradecido De Dios Por el cambio Por la transformación Que Dios Ha hecho En su vida Que lo hace Por agradecimiento Al Padre Y creo Que todos Deberíamos De hacerlo Amén Dios Nos mete En el propósito Porque Dios En el proceso Perdón Porque Dios Tiene propósito Con nuestras vidas Y él Va a cumplir Su propósito En nosotros La palabra Del Señor Lo dice En el Salmo 138 8 Él cumplirá Su propósito En mí Tú crees eso Tú te lo puedes Decir tú mismo Él cumplirá Su propósito En mí El propósito No es el que Tienes actualmente Hay gente Que Se mete Y se prepara En la universidad Yo lo felicito Realmente Dios escogió Gente Intelectual ¿Verdad? Inteligente Que bueno Que logran Logran Sus metas Y se desarrollan Como tales Pero como que Si se consiguieron Con un techo Y dicen Ajá Yo soy profesional Me estoy desarrollando En mi carrera En mi profesión Pero parece que Faltará algo más Falta algo más ¿Qué será? Dios a mí No me dio La oportunidad De estudiar Porque a lo mejor Me iba a embochenchar ¿Quién sabe? Él me conoce Él sabe que yo Soy fanfarrona Aló Y imagínense A su lado Entonces Él sabe Lo que hace No me permitió Entrar Pelé con mi mamá Con mi papá Porque no tenían Los recursos Necesarios Para ponerme A estudiar Y yo lloraba En mía En mi habitación Porque yo quería Estudiar Y recuerdo Que ahí Trabajando Un poquito Me inscribí En una academia En que sea Hacer un Un curso De oficinista Recuerdo Porque ya que no podía Hacer el bachillerato Porque mi mamá No tenía Cómo pagarme Los estudios Ni mi papá Tampoco Mi papá Venía cada Ocho días A la casa Pero hoy en día Entiendo Que de algo Dios me estaba Guardando Eso no significa Que tú no vas a estudiar Aló Anda a estudiar Porque le digo A mí Que yo quiero ver Lo que yo no vi en mí Lo quiero ver en ti hijo Y te voy a dar Todo lo que me pidas Siempre y cuando Mejores Porque sabes Los que no estudiamos Cómo Ya no Ya no lo sufro Pero sufrí mucho Coletazo de la gente ¿Sabes? Porque te subestima Y te menosprecia Pero la palabra Del Señor dice Que lo más vir Y menospreciado De este mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Gracias Gracias.